Costillas BBQ Echela Air Fryer 15 minutos Primeros 15 minutos Y así van Y le damos un baño de BBQ Cerramos Y nuevamente 15 minuticos Terminaron estos 15, vamos a ver Dios mío de mi vida Última vueltica, un poquito de BBQ Y quedan listos Esto todo es delicioso Están los últimos 10 minutos y miren esa belleza Wow, Dios mío Belló Música Música ¡Gracias!